La primaria 9 es en la escuela de Tacuarí, donde se hizo la cubierta del pecho, pero lo que faltaría hacer es el cielo raso, que quedó pendiente porque la arquitecta decidió esperar a que, claro, a ver si había filtraciones y entonces después pretendían hacer el cielo raso. Así que eso entraría en una segunda etapa de la obra. En la escuela número 10 se tuvo que anexar una adicional de obra, que ya está en la carpeta en contaduría, porque los chicos tienen filtraciones en el techo de lo que se hizo. Así que, bueno, ya se está trabajando en dirección contable y bien lleguen los recursos, en lo que está como primer término para poder ir a hacerlo. En la primaria 30, que funciona en forma conjunta con la escuela secundaria del Colegio San Martín, es una obra que se está previsto hacerla ahora en el receso de vacaciones. Ya está hecha la seña a los constructores para que den inicio a la obra, y es la cubierta del sun y el cielo raso. Esta obra sí, ya está el monto, que son 945 mil pesos, que vienen de la gestión que había hecho Camilo, y que, bueno, se decidió hacerlo en esta etapa por pedido de los alumnos, para que los alumnos pudieran desarrollar sus clases bien. En la secundaria 2, se va a hacer un reciclaje de un depósito para reestructurar espacio, se hace en forma conjunta con la primaria número 2, es una escuela que tiene los espacios muy reducidos, y, bueno, vamos a tratar de optimizar el espacio físico lo más posible. No es lo ideal, pero es lo que estamos proyectando para mejorar la calidad de las personas que están trabajando muy amontonadas en el edificio. En la secundaria 3, en la escuela de retiro, está prevista la división de dos aulas en mampostería, y correr, lo que sería una pequeña galería, correr el portón, para darle acceso a lo que sería la galería de la EP1, y la división entre la primaria y la secundaria. En la secundaria 6, se va a hacer la construcción de una dependencia, que, bueno, después el director dispondrá si es para la dirección o para la sectoría y gabinete, de acuerdo a como que vise el uso del espacio, el señor La Verde, en el establecimiento, en forma conjunta con los inspectores, porque ahí nosotros no opinamos, nosotros nos ocupamos de la obra. Y lo que me faltó agregar de la Escuela San Martín es las puertas de acceso, las puertas de seguridad, de salidas de emergencia, que se van a hacer en el laboratorio y en el ingreso principal del establecimiento. Esto ya está previsto, ya está presupuestado, en su estado, y está, bueno, a la espera también del ingreso, del que empiece el ingreso con usted. Y a la Escuela Técnica, tenemos el acondicionamiento de los baños, que tienen retretes, y que la verdad es que, bueno, eso estaba pendiente hacerlo, hay que reestructurar, sacar los retretes y poner inodoros para que sea seguro y no haya inconvenientes. En la planta superior, los baños varones de la planta superior y en los baños del gimnasio.